Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy estamos en el mazo del suscriptor. Os traigo el mazo de César Girón, que me ha enviado un mazo que me encanta, que es una pena que cuando salió la Guerra de la Chispa no fuimos capaces de hacer algo competitivo. Sí que intentamos hacer pruebecillas, algo casual, y ahora, pues bueno, César, después de muchos meses, vuelve a recordarme este posible arquetipo, que es ni más ni menos que el mazo de enrolar, el mazo de los masillas o de amasar, ¿no? Porque en inglés es amás. Y entonces en español decíamos amasar, amasar, luego lo tradujeron como enrolar. Y bueno, consiste en poner tokens de ejército zombie, como estáis viendo ahora mismo ahí en pantalla, que van creciendo en función de las cartas que vayas enrolando. Todo se va sumando a este ejército zombie. La carta principal del mazo, yo creo que la más poderosa, de hecho cuando vimos el listado inicial, o sea, digamos, los spoilers de la Guerra de la Chispa, la carta que más llamó la atención fue Brutalidad Desatada. Porque al fin y al cabo es un efecto, ira de Dios, que deja en mesa un bicho gigantesco. Entonces dijimos, va, va, este mazo va a ser bueno. Y luego al final, nada más lejos de la realidad, no funcionó en absoluto. Pues bueno, muchas gracias a César, que nos ha enviado su revisión de este mazo, al cual le ha añadido el ozolito. Que claro, siempre que una criatura deja el juego, dejas los contadores en el ozolito a modo de espera, y luego vuelven a, en la fase de ataque, vuelven a una criatura que tú controles, si así lo deseas. Generalmente van a ser contadores más uno, más uno en este mazo, pero el ozolito ya hemos visto que es una carta con mucho potencial, que aún no ha explotado en estándar. Yo estoy jugando un mazo, de vez en cuando, mono verde agresivo con ozolito, que va de perlas, va muy bien, y además es muy divertido. Y ya digo que yo creo que el ozolito, tiempo al tiempo, que acabará, acabará llamando la atención, acabará siendo jugado, ya lo veréis. Además mete el urrus de compañero, ¿por qué? Porque se lo puede permitir. Porque los únicos permanentes que lleva este mazo son permanentes de coste 2 o menos, así que el urrus de compañero no te penaliza, no te perjudica en nada, y es como una octava carta en tu mano inicial, así que va perfecto. Y una vez en mesa te permite rejugar esos ozolitos del cementerio, sobre todo iniciados siniestros, que dejan un token 1-1, o sea, es decir, enrola, ¿vale? Porque es un masilla guanabí, luego tenemos desgadador de azotep, que también pone un masilla directamente cuando juegas en juego, enrola 1, o sea, amasa 1, o deja un masilla 1-1, o enrola sobre el que ya hubiese, ¿no? Lógicamente. Luego aquí lleva 4 copias de lanza negra ejemplar, esta carta es la que más me sobra del mazo, lo digo más que nada porque no tiene ningún tipo de sinergia con la habilidad de enrolar, ni de amasar, ni nada, de nada. Y de hecho su habilidad es darle a un caballero toque mortal y vínculo vital. ¿Lleva algún caballero este mazo? Es que no lleva ningún otro caballero el mazo, no me encaja, ¿vale? O sea, yo la única carta que quitaré de este mazo, sería el lanza negra ejemplar y seguramente intentaría que el mazo fuese un poquito más de control. De hecho, lo que os digo siempre, ¿queréis montar un mazo con una estrategia concreta? Pues escribís la palabra clave en el buscador y a ver qué sale. Esta de aquí, por ejemplo, la llegada de los orígenes eternos sería una razón muy buena para meter azul al mazo, pero fijaos que cuesta doble azul. Es una ragdos, no puedes meter un splash de doble azul, ¿vale? Entonces el mazo cambiaría mucho y se haría mucho menos estable. Por eso yo creo que César ha dicho, venga, me olvido de esta carta, sé que es muy buena, es muy buena, pero es que este doble azul me estropea el resto del mazo, ¿no? Porque si os fijáis, este mazo lleva cartas doble negro tan buenas como Atormentar, un removal súper versátil, y tan buenas como en la brutalidad de desestada, que es doble rojo. Como lleves cartas doble negro, doble rojo y encima quieres meter también dobles azules, el mazo va a perder mucha estabilidad, ¿no? Entonces tienes que mirar qué otra carta podría funcionar de todas estas y que no lleve azul, claro. Pues hay muy poquitas opciones. Fijaos, enrolar el filo sangriento, que le da menos dos menores a una criatura, y enrolas dos, ¿vale? Tienes también el honrar al dios faraón, que como coste adicional para lanzar este hechizo, para lanzarlo descartas una carta, robas dos y enrolas uno. Esta carta podría ir bien, ¿eh? En este mazo. Yo quizás... A ver, no he probado el mazo. A lo mejor César le ha dado mil vueltas y ha encontrado la carta clave para que el mazo funcione, el lanzanera ejemplar. Pero yo quitaría los cuatro lanzanera ejemplar y metería cuatro honrar al dios faraón. Y dices, pero bueno, esta carta es mala, ¿por qué la ibas a llevar? Porque, fijaos una cosa, tienes Lurrus, por tanto, no te importa descartarte de iniciados siniestros o desgarradores del azote, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, te permite un poco de manipulación de biblioteca, además de que enrola uno, que también mola, ¿no? Enrolar, mola. Y además te puedes descartar esos ozolitos sobrantes. O sea, siempre vas a querer descartarte algo en este mazo, o bien, porque lo puedes rejugarte el cementerio con Lurrus, o bien porque te sobran en mano los ozolitos. Y además enrolas, dejas un 1-1 como mínimo. Esta carta realmente, realmente sería una opción, ¿vale? A tener en cuenta. Todavía ya veis que hay muy pocas opciones con las que enrolar. Voy a quitarle el color blanco, no sé por qué se ha marcado. ¿Por qué lo teníamos marcado? Ah, por el Lurrus. Por el Lurrus estaba marcado el color blanco aquí. Y ya luego las otras cartas, efectivamente, de enrolar llevan azul. No sé, habría que darle unas poquitas vueltas, pero yo, ya digo, así a priori, quitaría estos la zanera ejemplar seguramente para meter, honrar al dios faraón, ¿vale? Bueno, seguimos. Invasión de la Horda del Terror. La gente dijo, oh, el nuevo Bitter Blossom, el nuevo Bitter Blossom. No se ha jugado, no se ha vuelto a ver el pelo a esta carta. Porque el Bitter Blossom tenía la ventaja de que dejaba varios tokens 1-1 que podían ir chumbloqueando, haciendo mil cosas. Te matan a uno, pues no te matan a todos. En cambio, el problema de enrolar es que dejas una única criatura de ejército zombie muy grande, pero solo una. Entonces es fácil matarla y ese tipo de cosas. Pero ojo, esta carta no es mala. Vamos a ver si nos funciona. Y ya también un par de copias de Remordimiento Angustioso. También podrías quitar, o sea, llevar cuatro copias de Remordimiento Angustioso. Yo creo que lleva el lanzanera ejemplar más que nada por las vidas que gana, porque le da miedo, ¿no? Este mazo, la cantidad de vidas que puede llegar a perder. Hay otra opción. Aquí está. Un par de copias de lanza sombría podrían no ir mal en este mazo. Da anti-maleficio. Perdón, no. Da arrollar y da vínculo vital. Por tanto, si juntas un masilla 4-4, 5-5, 6-6, darle arrollar está guay y darle vínculo vital también está bastante bien. ¿Vale? Entonces yo quizás estos lanzanegras los quitaría, metería un par de lanzas, metería los cuatro Remordimientos Angustiosos. O la carta que hemos dicho antes de enrolar roja, la carta esta de aquí, honrar al dios Farón. Perdónme, que es que sabéis que soy malísimo con los nombres. Vale, en el coste 3, ¿qué tenemos? Tenemos cuatro copias de estragos de la invasión, que le miras la mano al oponente y le quitas una carta que no sea tierra. O sea, haz un Zotsis, pues que por 3 de mana, pero te pone un 1-1-1, te enrola 1, lo cual está guay para este mazo. Yo creo que no debe ir mal esta carta en este mazo. Ahora la vamos a probar. Como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, como siempre. Y además nos vamos a jugar unas partillitas a ver cómo funciona. Y por cierto, ahora que me acuerdo, os aviso, a la hora de la publicación de este vídeo, estoy en directo jugando en Twitch, en twitch.tv barra MagicBlogTK. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, así como os dejo también el enlace a mi canal secundario, al cual estoy subiendo vídeos estos días de un nuevo juego de cartas coleccionable digital que se llama Causa Voices of the Dusk, que lo está desarrollando una empresa chilena, o sea, es decir, de habla hispana. Así que vamos a darle todo nuestro apoyo. Vamos, pasaos por el canal, suscribíos, ved los vídeos de Causa y bajaros el juego. Bueno, el juego aún no lo podéis bajar, por cierto, porque sale el 26 de mayo oficialmente, pero queda muy poquito, muy poquito. Bueno, sigo. Cuatro copias de Tormentar, pues un excelente Remobile, de lo mejorcito que hay en Rakdos. Un par de copias adicionales de Devorar la Existencia, o otro Remobile excelente. Este es instantáneo, igual que el anterior, pero además Exilia, Creatura Plainswalker, así que un pelín mejor. Y bueno, pues ya está el mazo comentado entero. ¿Cuántas tierras llevas, César? Por cierto, que no me he fijado. 24 tierras. ¿Parece un mazo de 24 tierras? Sí, porque si os fijáis el hechizo más caro cuesta 4. Así que sí, 24 tierras parece razonable, e incluso alguna menos. Supongo que no daría mucho problema. Ya digo, a mí lo único que me chirría de este mazo son estas cuatro copias de Lanza Negra, Ejemplar, que creo que habría que intentar buscar otra opción. Y quizás con tres ozolitos sería suficiente. Pensad que es una carta que es legendaria. Tres ozolitos, cero Lanza Negra Ejemplar, cuatro Remordimiento Angustioso, y luego la lanza esa que da vínculo vital y arrollar, o alguna otra carta. Es cierto que algo de ganar vidas le podría venir bien de alguna manera. Habría que pensarlo, habría que analizarlo. Vamos a jugarlo y vamos a ver qué tal se desenvuelve el mazo. Y ya os digo que eso son un poco mis propuestas para este mazo, para el mazo de César. Que ya digo, si está aquí es porque me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante el plan que tiene. Y de los mazos de amasar, que hacía mucho tiempo que no veíamos ninguno, es de los que más me ha gustado hasta ahora. Pasando del color azul para mejorar la base de mana. Ya digo, el Lanza Negra es que es un bicho más para un mazo agresivo, ¿no? Y este es un mazo de control. No sé si a lo mejor hasta merecería la pena en este mazo meter filoascua. Una filoascua, no creo, pero una opción que se me ha pasado por la cabeza. Me debe quedar la mano con dos tierras. Pero esperemos robar más. Por cierto, nos enfrentamos a un mazo de Lurrus, pero tranquilos, que seguro que ese mazo de Lurrus no se va a aparecer en nada al nuestro. Estoy 100% seguro de que no se va a aparecer en nada al nuestro. Espero robar esa tercera tierra, porque si no va a ser un fail. A ver, ya hemos 24 tierras, nos hemos quedado una mano de dos tierras. Oh, roja blanca, una Boros con Lurrus. Lurrus, Boros. Lurrus, Lurrus, Boros. Lo he dicho genial. Mirad que tranquilo se va a quedar el campeón ferviente cuando vea el desgadador de la Zotep. Hay muchas cartas muy buenas contra el campeón ferviente. Oh, esa es otra de las buenas. A ver, podemos matar uno de ellos haciendo doble block. Hacemos doble block. Él nos puede matar el desgadador o el token. Y matamos su campeón ferviente. Vamos a ver si no tiene un truco, porque puede tener que desfigurar. No. Vale, perfecto. Entonces, matamos su campeón ferviente. Y él nos ha matado el desgadador. Creo que es un 1x1. Un buen intercambio para nosotros, favorable, quiero decir. Ojo a esta carta. Aquí va a pagar dos vidas. Vamos a mirar su mano. Enrolamos uno. Uh. No puede jugar. El veterano inspirador no puede jugarlo, porque no tiene mana. Así que le vamos a quitar el luchar como uno. Y no vamos a atacar. Vamos a quedarnos enderezados. Vamos a ver si nos roba justo el mana que necesita. Fijaos que no puede jugarlo por el coste rojo-blanco. Le falta... Es lo que pasa, es un Mardu. El mazo del oponente no es una Boros, Lurrus, nada. Es una Mardu de caballeros. No sé por qué al principio he pensado, oh, Boros, Boros, Lurrus. Me ha gustado decir eso. Pero nada, es una Mardu de caballeros. Mazo bastante típico. Fijaos esta brutalidad desetada. Yo creo que la vamos a hacer, ¿no? Fijaos qué burrada. Esta es la razón. Yo lo que os decía, la mejor carta del mazo es esta. Y cuando se leo la cara de la chispa, si había alguna razón para que el mazo fuese bueno, era esta carta. Es una brutalidad. Esta carta es una brutalidad. Le acabamos de destruir la vida. Seguramente conceda. Si no tiene ahora la tercera tierra ya... Nosotros hemos tenido suerte porque nos hemos quedado una mano de dos tierras y hemos robado otras dos adicionales. Mira, ya tiene la tercera tierra. Va a jugar el Lurrus, supongo. Pero ese Lurrus... Yo lo veo un poco atormentadillo, ¿eh? Va a sufrir ese Lurrus. El Lurrus que llevamos nosotros es circunstancial. O sea, no es una cosa que necesites realmente para ganar la partida. Es una cosa extra. De hecho, llevas relativamente pocos permanentes, ¿no? En el mazo. Me ha quedado el Removile. O sea, creo que contra un mazo de Caballeros va a merecer siempre la pena quedarte el Removile, ¿no? Le vas matando a las criaturas. Puedo jugar solamente uno, ¿veis? El problema de la Mardu, Caballeros, obviamente es esa combinación de colores y estos dobles costes coloros que tienen algunas cartas, además de colores distintos, ¿no? Vale, juega su segundo veterano inspirador. Le queda una carta en mano. Y bueno, pues... Buen estreno. No sé por qué no le he matado al veterano inspirador. Tendría que haberse lo matado, fallo mío. Aquí he faileado, he faileado. De todas maneras, teniendo el Lanzanera Ejemplar, si hubiese matado con el Atormentar y el veterano inspirador, luego me habría matado en la ficha. ¿Vale? Mi ficha 5-5. Así que no habríamos ganado igualmente, ¿eh? O sea, no quiero decir que lo que hayamos hecho esté bien, pero quiero decir que tampoco nos habría servido. Así que hemos tenido suerte. De todas maneras, como no había concedido, yo la verdad es que estaba pensando, este tiene algo, alguna cosa se está guardando porque no ha concedido y tiene ahí un 2-2 y una carta en mano y de hecho, vamos a ver qué tiene en mano antes de nada. Y es cuando ha jugado el bicho en respuesta. Así que ya digo que si hubiese tirado el Atormentar, no habríamos ganado. De hecho, nos habría complicado la partida porque habría jugado el Lanzanera Ejemplar, nos habría bloqueado el bicho matándolo, ganando además 3 vidas. Se habría complicado un poquito la cosa. Vamos a jugar un par de partidas más. Me ha gustado el mazo, ya digo. Contra mazos de criaturas, tiene que ir bien por esa brutalidad. Y además, contra control, tampoco tiene que ir tan mal, ¿no? Porque tú eres un mazo de control, tienes precisamente Invasión de la Horda de Terror, que es muy buena contra control, y también tenemos quitacartas, unos cuantos quitacartas, ¿no? Obviamente es una mano para quedarse, salimos nosotros. Ahora jugamos contra Humorite, compañero. Tenemos una muy buena mano, ¿eh? Me está temblando esto en la mano. Bueno, ¿sabéis lo que quiero? Quiero llegar a poner un 6-6. ¿Sabéis que cuando tienes Invasión de la Horda del Terror, si un zombie tuyo tiene fuerza 6, gana vínculo vital? Smaug, me encantaría que esto se vea en un vídeo. ¿El qué? Madre mía. Vamos a decirle, a ver, el que ya por curiosidad, a ver qué es lo que nos quiere contar Smaug. Ya me puedes eliminar. Ah, simplemente eso. Pues, enhorabuena, has salido. Sí, estuvimos... Le añadí la lista de amigos. Digo, uy, es Samurai, no, Smaug, perdón. Es que la lista de amigos está muy reservada únicamente para miembros del canal de YouTube, los miembros de pago del canal de YouTube. Esto le va a reventar. Me está gustando mucho este mazo. A ver, él va a... Me acabo de dar cuenta de que tendría que haber jugado esto enderezado, o sea, es decir, esta tierra enderezada para hacer los estragos de la invasión. Ya me estoy arrepintiendo. Para tener un bicho un poco más grande, pero bueno, da igual. Este bicho es que es muy grande. Estoy pensando, estoy dudando, ¿eh? Nada, vamos a quitar el polucranos. Lo digo para que no tenga la tentación de jugarlo. Si... Tiene 4 de mana, es este turno. Yo creo que jugará a Umori. Nosotros lo vamos a hacer si robamos tierra. ¿No? Me sorprende, no pensaba que fuese a hacer eso, la verdad. En este caso, nos vamos a esperar un turno más. Uh, qué buen robo. Nos vamos a esperar un turno más. Le vamos a quitar de la mano lo que podamos. Un arbre reante o renacuajo simbiótico. Le voy a quitar el renacuajo. Porque como tenemos mana de sobra, no vamos a atacar. Como tenemos mana de sobra, el síndote no vamos a hacer brutalidad satada matando todo. Oh, sigue sin jugar el Umori, pero sí puede. Tiene el mana. No sé por qué no lo está jugando. Da igual, el Umori ya nos da igual, ¿vale? Le vamos a por todas. Enrolamos dos. Esto sube a 6-6, vínculo vital. Levantamos todos los bichos. Pim, pam, pum. Ganamos seis vidas. El oponente concede. ¿No concede todavía? No, no concede. A ver, ha hecho bien en guardarse. Sí concede. Oye, cómo mola este mazo. Es muy bueno contra mazos de criaturas. La brutalidad es una brutalidad de carta. En estándar, ¿eh? Contra mazos sagro. El temor es cómo ir a esto contra control. Bueno, tampoco puede ir mal porque llevas... De momento llevas seis quitacartas, ¿vale? Y yo, de hecho, he propuesto llevar otros dos más, ¿no? O sea, hasta ocho quitacartas podría llevar el mazo perfectamente. Es lo que decía, que no veía yo muy claro el lanza negra ejemplar. ¿Lo necesita este mazo? Uf, esta mano es la peor que hemos robado hasta ahora. Muy lenta. El oponente no lleva compañero. Ah, mira qué buen robo. Ya tenemos un drop de coste uno. No, pues vamos con él. Va a pensar que nuestro mazo... Claro, el oponente va a pensar... Oh, una monorred. Porque este bicho se lleva en algunas monorred. Sobre todo en las versiones de OVOS. O en las versiones de... De Torbran también, incluso, ¿no? O sea... Ahora le vamos a descolocar. Vamos a... Bueno, él no va a bloquear, obviamente. Porque mi bicho tiene dañar primero. Le vamos a descolocar cuando hagamos esto. Pantano y desgarrado del azote. Entonces va a pasar a pensar... Ah, bueno, será una Rack 2 Sacrifice random. Pero nada más lejos de la realidad. Por cierto, el oponente también lleva un mazo random, ¿eh? Una Junt. Una Junt Sacrifice. ¿Os habéis dado cuenta de cómo la Junt Sacrifice... Ha desaparecido totalmente de nuestras vidas? ¿La gente se ha olvidado de ella? Voy a mirar su mano. Así hacemos que esto sea 2-2. Vaya. Vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Menos mal que aún no tiene nada de sacrificar. Le voy a quitar un Diablo del Caos de momento. Ya sé que le dejamos vivo un jinete homicida. En mano quiere decir que nos puede matar cualquier cosa. Pero tampoco me importa que me mate casi nada de esta mano. O sea, no hay nada que sea muy bueno realmente, ¿no? ¿No ataca? Vamos a jugar el Ozolito. Y vamos a volver a mirar su mano. Y le vamos a quitar el segundo Diablo del Caos. No ha jugado nada. Qué raro, ¿no? A ver, él lleva Niña de Masacre. La Niña de Masacre sí que nos revienta un poco. Dos jinetes homicidas. Y un Diablo del Caos. Le voy a quitar el Diablo del Caos. Puede matarnos el Masilla. Pero los contadores más uno más uno van a ir aquí al Ozolito siempre. Y al siguiente turno podemos hacer Lurrus más bicho pequeño otra vez. One more time. Ahí está. Pero pierde dos vidas igualmente. Los contadores van al Ozolito. Y al siguiente turno se van a poner sobre la criatura. Me está gustando mucho este mazo. Me está gustando mucho. Me parece muy original. No digo que vaya a ser un mazo que puedas ponerte a jugar en Mítico o en Diamante con él. Este es un problema. Este gine de homicidas sí que es un problema. Necesitamos robarnos la Brutalidad en lugar de tantas Tierras. No me ha querido hacer caso el juego. He dicho lo de la Brutalidad a ver si colaba. Esto tiene Dañar primero y va a ser un 4-4 Dañar primero, ¿eh? Poca broma. Hombre, qué sé si lo vamos a poner. Ya ves tú. Pimba, 4-4 Dañar primero. ¿Qué te parece? Le queda noche de vida. Vamos a pagar dos vidas. Vamos a jugar a nuestro amigo el Lurrus. Y pasamos turno. Tenemos el Lanzanera ejemplar para jugarlo en cualquier momento. Él dudo que vaya a querer atacar. Claro, o sea, ya sabía que esto iba a pasar, ¿vale? Sabíamos que tenía ese agilito de homicida en mano. Sabíamos que iba a morir nuestro Lurrus. No creo que se vaya a animar a atacar, pero lo vamos a ver enseguida. Le quedan 6 vidas. Pues se anima a atacar. Creo que le vamos a sorprender con este bloqueito. Le damos toque mortal, vinculo vital. A ver si nos deja bloquear. Sí, parece que sí. Él sube a 8. Gana dos vidas. Y tiene un bloqueador ya permanente, que es el gato, ¿no? Tiene tokens de comida. Vale, y nosotros lo malo es que nos hemos quedado un pelín ahí en plan de, uff, hemos robado muchas tierras y nos hemos quedado un poco sin fuelle, ¿no? Lo típico. Vale, puede jugar desde el exilio, desde el modo aventura, el gine de homicida. Voy a jugar a tierra igualmente. Vale, aquí es donde estamos, lo que decía antes, una lanza, la lanza esta que da arrollar y vínculo vital, a este mazo no le iría mal. Creo que mejor que los lanzanar ejemplar en general, creo. Por ejemplo, te encuentras con estas situaciones de un bicho muy grande y el otro gato horno y no puedes hacer nada contra ello. Bueno, quizás incluso hasta algo de Remova el tipo Bramido del Carnarion. Por cierto, César, me acabo de acordar de que, no he dicho, que le he dado dos retoquillos al mazo, muy pequeños, a dos cartitas que creo que estaban mejor cambiándolas. Más tierras, ¿eh? A ver si vuelvo a bloquear con el gato. Sí, vuelvo a bloquear con el gato, o sea que se mantiene en 8 de vida. Pero ya se acabó un poco el tema del gato. Veis, si esto fuese una lanza sería mucho mejor, porque tendríamos un 4-4 vínculo vital a roya, daño a primero. Y los contradores vuelven gracias al ozolito. Creo que estoy en la obligación de quedarme ese lanzanar ejemplar. Vamos a ver que no nos juegue un corbol ahora, porque si nos juega un corbol podemos estar en apuros, ¿no? Ojo, que esta partida se acaba en cuanto robemos una brutalidad, ¿vale? O sea, ya está el gato. Paga dos vidas. Ahí está, ojo, el corbol, justo lo digo y justo sale. Vale, tendría que retirar este lanzanar ejemplar hacia abajo. Ahora me arrepiento de haberlo guardado. Ahora me arrepiento de haberlo dejado arriba, porque lo que necesitamos es una brutalidad para matar todo. No, no mataríamos todo, porque estos no son ejército zombie. El token que deja ese ejército zombie, pero el mismo no. Así que, bueno, dependemos aquí de robar un removal. Bueno, la verdad es que en cuanto robemos un removal a este corbol, seguramente la partida la tenga... No ataca. Interesante. Voy a jugar igualmente el lanzanar ejemplar. Porque si robamos un removal nos podemos permitir atacar con todo, simplemente. Muy mal. No estamos robando nada bien, ¿eh? Muchas tierras. Vale, empieza el festival del gato que ha puesto... Ahora tiene ya la ganza... Bueno, o sea... Se nos va a volver a subir de vidas, así que dependemos de robar algo que sea bueno, ¿no? En algún momento. Ha encontrado uno... ¡Bua! Se nos ha ido la partida. Una pena. Una pena porque la hemos tenido ganada, pero nos hemos robado demasiadas tierras y poca consistencia, ¿no? Pocas cartas buenas del mazor. Y ya es tarde, yo creo. Yo creo que ya es tarde para encontrar incluso la brutalidad, ¿no? Porque ni siquiera tenemos ahora mismo un token de ejército zombie. Estoy por conceder, porque se vuelve tan pesado el mazo del rival cuando llegas a este momento que dices... ¡Qué asco! Se vuelve muy pesado. Y de hecho nos ganan un ataque ya a partir de aquí. No hemos robado nada de removal... Ah, esta partida ha sido una pena en plan de esas que... Joder, no me ha salido nada. Contra un mazo fuera del metafogo. Y sigue sin atacar. ¡Bua! ¡Qué mal! ¡Qué mal hemos robado! Nos ganan un ataque prácticamente. Tres hornos... ¡Oh, trin! Tres hornos ya. Ah, nos ha ganado, nos ha ganado. Vamos a conceder. Sí, nos gana ya solamente con los gatos dos turnos. Sacrifica a los gatos, vuelven con los hornos y nos acaba ganando. En cualquier caso el mazo me parece muy chulo. Me gusta mucho, ¿eh? Hemos acabado con una derrota, pero ha sido la típica partida de muy mala suerte. Y no hemos visto nada del mazo realmente. Las partes que más me gustan, ¿no? Que son la brutalidad... El que pone tokens cada turno... Algún removal, que no hemos visto ni un solo removal y tal. Pero bueno, ha estado bastante bien, ¿eh? Me ha gustado mucho tres partidas que hemos jugado. Ha dado muy buenas sensaciones. Esta última un poquito de mala suerte. Contra un mazo que, ojo, la June Sacrifice no sé por qué se ha dejado de jugar totalmente. Porque sigue siendo un mazo... Pues igual de bueno que era antes, ¿no? A lo mejor algún día acabo volviendo a estantar. No lo sé. Bueno, en cualquier caso. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.